Yo siento que creciste una bocha este año O sea, pero siento que creciste de la edad de una bocha Como que siento que sos un chabón como más maduro Bueno, puede ser, la pandemia Fue como muy diferente también Como que te nutrió un montón de cosas diferentes De la vida que te pueden hacer pensar Diferente también y madurar de otra manera Puede ser, pero no sé, siento como desde el lado del Consumidor que ya llegó un poco tarde Digamos, esta música, siento que antes Veía como, ah, mirá que bueno este pendejo que hace Que hace rap, y ahora digo Mirá que bueno este chabón que hace rap Sí, bueno, está bien, creció Ven ahí, ven ahí porque de altura te la veo Voy a quedar así bastante Lo que pasa también, lo que pasa Trueno también es que Te pasan demasiadas cosas Para los 19 años, o sea Son muy pendejos para todo lo que te está pasando Que eso también en un punto hay que asimilarlo Bueno ahí Tu vieja actriz y tu viejo Músico, entonces por ahí Me pongo de pie si vas a hablar del señor padre de Trueno Exacto, ahora vamos a hablar, pero digo Tu viejo te habrá apuntalado Un montón en ese sentido, porque si no es como Que te pasa demasiadas cosas por lo pendejo Siempre, siempre, y lo sigo haciendo Lo sigo teniendo cerca siempre Sigo tocando con él en vivo Me lo llevo para las giras Él trabaja conmigo, mi equipo Entonces como me mantengo de gente Que todo el tiempo me hace seguir siendo La misma persona que fui siempre Viste, porque me sigo rodeando el mismo entorno De mis mismos amigos, de mi familia Y nada, creo que eso Para crecer en este ámbito Y en todas las cosas que me pasan Creo que lo que me mantiene los pies en la tierra Son el entorno que tengo ¿Quién es el que te baja de Che, te has hecho un peloto Mi viejo, mi viejo Mi viejo A veces me baja a la mía A veces lo bajo yo a él Claro, también Le recatá un toque Bueno Está bien eso Está bien eso ¿Qué te pasa con el viejo de Trueno? Yo soy de La Boca Y siento muy fuerte El orgullo de un movimiento cultural Nacido en La Boca Como fuera Buenos Aires Hardcore en su momento Que nació en el barrio de Catalinas De la mano en gran parte del señor MC Peligro Ese tipo sabe Sabe, sabe, sabe Las bandas de Hardcore de esa época Estaban muy bien Yo siento un paralelo bastante fuerte Entre la parte más cruda Si querés de la escena urbana actual Y lo que era la Buenos Aires Hardcore En el sentido de que era una cosa Muy genuina Muy local Muy nuestra Y muy viva Muy efervescente Muy explosiva Y tu viejo estuvo ahí En la primera línea de fuego Y para mí es como Es una cosa muy de orgullo barrial eso Que después tuvo un hijo de Trueno Vino después Sí, eso vino mucho después O sea Yo escuchaba a Daj Cuando no sé cuánto señor tenía No, yo todavía no había nacido No había nacido Claro Yo hay muchas cosas De los principios que tengo también Los tengo gracias a mi viejo Daj significaba Diferentes actitudes juveniles Y eran también los pies Que se animaban a No censurarse A hablar Y atreverse Como lo estoy haciendo yo ahora Entonces Total Y suena un poco también La movida de Ander Que nunca transó Viste Que siempre siguieron haciendo lo suyo Era cero Exactamente Y que eran una movida Sin darse cuenta A ellos Mi viejo recién ahora Se da cuenta Que eran una banda Súper conocida En la movida argentina Que fueron a Chile Y llenaron lugares de Chile Que sí Banda grosa Pero fue como un adelantado Viste que hay cosas Que tienen que ver Con el timing de cada uno Y a veces vos podés generar algo Y decís Por ejemplo El video de Trueno El último Que después podemos verlo Termina con Los Iliakuriaki Y a mover el culo Y siempre hablamos con los Iliakuriaki Para mí los Iliakuriaki Fueron clave también Llegar temprano Para que todo lo que hacemos nosotros ahora Lo estemos haciendo de la manera en que lo hacemos Y nada Yo siempre digo lo mismo Si el disco leche saldría ahora Se aplota Y es lindo que llegue ese reconocimiento Y no que finjan demencia Como que esto lo inventamos nosotros Habla bien de vos también Porque el reconocimiento a los Iliakuriaki En general no hay Y es bueno decirle Che, yo escuchaba esto Esto decías Qué onda Y bueno, está bueno Está buenísimo también Y que lo ponga ya en el final del tema Toda esa canción Eso, primero El reconocimiento con ellos al final Y esta cosa que tomás De Rappers Delight Para Dance Crip Que es el último video Y todo el tiempo La Boca presente Yo no nací en La Boca Pero soy de Boca desde la cuna ¿Entendés? Entonces a mí me da como mucha Me da emoción ver Como volvés al barrio todo el tiempo Como qué pasa con la gente del barrio Cuando volvés a hacer estos videos Este video fue bastante Fue bastante duro para mí también Y me tocó bastante el corazón Porque había hecho Nieri Mostrando, qué sé yo La cancha donde yo jugaba al fútbol de chico Mostrando la bombonera Mostrando Caminito Pero todavía no Yo hablaba, viste Con los pibes del barrio Y con los pibes del bajo de La Boca Que es como el lugar más humilde Y el lugar donde Todos lo tachan de zona roja Y de nada El lugar más peligroso Y yo sentía que también Les debía a ellos Como mostrar esa parte Del lugar donde yo me crié Que es en la villita de La Boca El lugar La gente Mis vecinos Los pibitos La señora Me faltaba mostrar Esa cara de mi barrio Y que no es todo turístico No, no Obviamente Y que también No es tan peligroso Como lo dicen Somos gente humilde Son gente buena Somos familia Como se ve Son los pibes Los pibes también están activando Los guachines La Boca Ahora están haciendo música Y quería mostrar eso también Viste Es un tema Que es para bailarlo Que es para alegrarte El dance clip Es un baile Que se hace en Estados Unidos Para que las pandillas No se caguen a tiro Y el que baila Mejor gana Y no es el que mata al otro Entonces Teniendo ese mensaje En el tema Quería mostrar también La parte de mi barrio En donde me crecía La gente con la que me crié Y nada Para mí era súper importante Porque era lo que me faltaba Mostrar de mi barrio Y en este tema Ahora Estamos de lleno Es el bajo de La Boca No, obvio Y está ahí Está buenísimo Pero hay algo De un viaje emocional ahí ¿No? Porque vos Estás en un momento Súper exitoso Tenés millones de seguidores Tenés la gira Las cosas Tenés Mucho resuelto ¿No? En trayectoria Porque la trayectoria lleva tiempo Pero sí En que estás en un lugar cómodo Y sin embargo Estás ahí Querés mostrar ahí El lugar donde naciste Y eso debe ser importante Para Bueno, un poco para Un mundo nuevo Que te sigue Decir Che, yo vengo de acá Que nací acá Y estoy en Miami España Y yo Y también Como decimos Para los guachines De barrio Debe ser un referente importante Che, también Se puede hacer esto Sin olvidarse De donde uno viene Y sin avergonzarse Si no todo lo contrario Es importante Sí, porque cuando estemos En Miami En España Donde estemos Siempre tenés Punta acá en la sangre Así que la boca Va a estar en la boca ¿Sabes que eso me causa Me causa gracia siempre Del rap como género Siempre tomando Los referentes de Estados Unidos Primero digamos Que son como los más conocidos ¿Cómo está esa Contradicción? No sé Para mí a veces es una contradicción A veces no Entre Es un género que nace Siempre en barrios humildes Y siempre en gente Que viene con muy poco Y termina en exceso De lujo Diamante Joyas O seno Cuanto más caro el auto Cuanto más te lo muestro ¿Vos dónde lo ves? O sea ¿Ves contradicción en eso O no? ¿O hay una cosa Que tiene sentido? No, yo Lo que veo es que cada uno Tiene sus metas Tiene sus comodidades Yo Por suerte Crecí con unos principios Y unos códigos Que No tengo ni una cadena puesta Ni un anillo puesto Imagínate O sea No es lo que me llena Y a donde quiero llegar No es a eso Hay gente capaz que Nace de un barrio humilde Y como no tuvo nada Lo quiere tener todo Lo que no tuvo Y ahí se acomoda Y eso es lo que es Exactamente Y es como una comodidad Y es otro mensaje Es otra manera de ver las cosas Es otra manera de vivir Y lo súper respeto Pero yo siento que todavía Tengo muchas cosas para decir Tengo muchas cosas para aprender Tengo muchas preguntas para hacerme Y que No sé Mi vida no termina acá Mi vida no termina en una cadena En un anillo O en plata Todo lo contrario Así que tampoco Tampoco te enganchas mucho Con algunos clichés del género Tipo la violencia Las armas Las falopas Como hay muchos clichés Que vamos justamente Vamos en contra de eso Nosotros estamos en el barrio Diciendo Mirá que turros que somos Estamos tratando de hacer Que los pies que están metiendo manos Empiecen a agarrar micrófono Claro Y que no haya más tiros En los barrios No me enorgullece eso Para nada Igual está bueno Está bueno esa Esa explicación ¿No? Muchas veces Sin justificar Porque es un terreno Medio delicado Vos sabrás que es como Che Con la falta de laburo A veces no sé qué Los pibes terminan cayendo De la droga O no sé qué No se puede justificar Ni el robo Ni el secuestro Nada Pero Es importante también Estando ahí Vos que Estuviste ahí Sabés que Buscar una motivación Es importante O en el deporte O en la música A un referente Y que te digan Che se puede Y es un rol Que creo que estás cumpliendo Y no solamente En tu barrio En todos los barrios Creo que es algo Que decir Che No es nada más Este Siempre decir Y bueno Estoy acá Nada Ahí lo estamos viendo El video Que lo están viendo Por YouTube Por Twitch Por casi el lado del final Es ese que yo creía Que era Daniel Granelli Pero no No es No es Estás seguro Pero Y ahí termina Con una modera Y culo Pero digo Ahora sos un referente También Un ejemplo Quieras o no Lo vas a ser Si Y la verdad Me enorgullece Que la vida Me haya dado La voz De mucha gente Que capaz no pueda hablar Y nada Mi viejo también Que es el primero Que activó en el barrio El primero que fue A dar clase de rap A las cárceles A las villas A las escuelas Y yo aprendí de él Un montón de cosas Y como vos decís Yo El concepto De ser un guacho atrevido Es romper las oportunidades Que te he dado Que no te da la vida O lo que te dice Que sos O vos no podés hacer esto Entonces tenés que ir Por ese lado Siempre tenés un sueño Siempre tenés Un propósito Y tenés que romper Los esquemas Que la vida te pone O como la vida te acomoda Y bueno Si sos pobre Y no tenés Nadie te quiere a trabajo Tenés que robar No, no tenés que robar Vos si querés Y tenés un sueño Y querés cantar Podés cantar también Si querés pintar Podés pintar Si querés ser abogado Podés estudiar ¿Entendés? Eso es ser un atrevido No quedarte Simplemente con lo que La vida te dice Que podés hacer O con lo que la vida Te propone Que podés hacer Porque hay mucho más De eso Y cada persona Su mundo Entonces Nosotros lo que tratamos De hacer Es impulsar Los sueños De los guachines De los barrios Y que Nada Saquen su mejor versión Y su expresión Por el lado que quieran De la manera más sana Siempre Pero eso es espectacular Que el orgullo sea Salir de ahí Que el orgullo sea Che Que no sé Creo que la gente Viste a veces Hay muchos prejuicios De todos lados Con los barrios Y desde los barrios también Y yo creo en Vos sos agilado No sos agilada No importa cuanta plata tengas Vos podés ser un gil Con plata O sin plata Y no podés ser Una buena persona Una coquita o zunguita Y está bueno Que el mensaje sea Che vos querés ser Y el arte como motor Vos querés romperla Bueno no es La de estar morulloso De lo que así Cada uno disfruta De sus logros Y eso está bueno Exactamente Y eso viste Como que De ahí sale también El apodo De gente humilde Y no es que la gente Barrio es humilde Porque no tiene Sino por la manera De ser que tienen Que son gente Que tiene principio Y la humildad Al final de todo Lo más importante En una persona Y no es que la gente Barrio es gente humilde Porque no tiene plata Sino por los códigos que tienen Y como es la gente Barrio con la gente Barrio Muchos vecinos Mucha familia Mucho amor entre ellos La gente de barrio Se lastima entre ellos Eso vi mucho Perdón Vi mucho En la época En que hacía Argentino por su nombre Y fui por todos Los barrios Hay algo que es También un prejuicio De afuera Que vos pensás Esto es un barrio picante Y vos pensás De afuera Una cosa Y después Son 97% Son todos laburantes Y después Hay picante Hay un peligro Como hay un peligro Afuera también De cualquier barrio En cualquier lado Pero digo La mayoría de la gente Son laburantes Lo que más te roban Tienen traje y corbata Y te preocupás Por entrar en una villa Sí Está igual Pero hay muchos desconocimientos ¿Quién te ayudó O vos? ¿En qué momento creíste en vos? En decir Yo puedo hacer esto Yo puedo llegar Hay momentos que habrás dicho Yo lo puedo hacer ¿En qué momento fue? ¿Quién te ayudó? A mí me pasó también Que me tocó Yo creo que nací Para hacer música Para otra cosa no sirve Intenté ser jugador de fútbol Intenté ser boxeador Intenté hacer karate Intenté mis cosas ¿Viste? Un momento Un momento De mi adolescencia ¿Viste? A los 15 años 14 años Que nada Es un momento de pregunta Para cualquier persona Que está entendiendo la vida Y mirando la realidad ¿Viste? Y miro para atrás Y veo a mi viejo músico Veo a mi vieja música A mis abuelos músicos A mis tíos músicos Y es como que Por suerte No voy a ser boxeador No, claro Gracias a la vida Es lo que me tocó Y es el poder Que me dio No sé Lo del Cosmo Antes que yo nazca Y la familia Que me tocó Y todo lo que hago también O sea Es un gran mérito En mi familia Que eso no es de menos O sea Yo tuve la facilidad De recibir música Y amor Y contención Y todo el tiempo Nutrirme No solo de mis padres Sino de mi familia Todo el tiempo Entonces A los 15 años Más o menos Fue como Sí Voy a hacer música Si no hago música No sé Pero te imaginabas Que te iba Imagino que soñaste Pero te imaginabas Que te iba a ir bien Como te fue O Es que fue Pasaron 4 años Chico Decidió que iba a ser música Se dio Se dio Como que fue progresivo Viste Yo Siempre fue un juego Sigue siendo un juego Para mi Ir a dar un show Es lo más divertido Que me puede pasar Y nada Como que Yo empecé batallando Con mi Viendo batallas en Youtube Porque me lo mostró mi viejo Y después batallaba Contra mi viejo Y después yo me vestía Rapero Y lo acompañaba A los shows Después acompañaba A los shows de mi vieja Veía a mi vieja Dar clase de canto Clase de piano Veía a mi abuelo Tocar el cajón peruano Viste Y es como que De la nada Esto se transformó En algo masivo Las competencias Se empezaron a ver Nos empezaron a dar un espacio Acompanió el movimiento Empecé a tener la facilidad De capaz poder ir a producir Con una persona Porque me veía en las batallas De que alguien me hago un video De poder ganar plata Con las batallas Y poder pagarme un video Una producción Y cuando me di cuenta Ya estaba viviendo de esto Fue como que No lo decidí tampoco Se fue dando progresivamente Se dio Y este año Hace poco hiciste Gran Rex Te pudimos ir a ver Y ahí nos dimos cuenta Como ah ok Porque no es él Y una pista Entendés Tiene una brutal banda Que me imagino Que te armaste Con muchos sacrificios Es lo que siempre quise Tener una banda Es lo que siempre quise Fuimos de a poco En España Hay un show Con DJ Z También con mi productor Tatol ahí En los platos y todo Pero yo siempre quise Tener una banda Siempre quise Disfruto mucho también Del juego entre nosotros En el escenario Es algo que es nuestro Y yo lo miro a mi viejo A la cara Lo veo a Camilo 420 Mejor amigo Veo a los músicos Y es una energía Que nos transmitimos Entre todos Es como una retroalimentación De que nos llevamos todos Y es rap Es rock and roll Te colgás en un momento Que si me puedo decir Me vuelvo loco La re pudre mal Sí Calma Yo le digo a la gente Que me veo Que soy mucho más tranquilo Abajo del escenario No se asusten Después Y después usás Esa plataforma gigante Que tenés ahora En la que llegas A muchísima gente También para llegar A gente del barrio Porque llevaste No se si está mal dicho Murga Llevaste a la gente Llega a la gente De Candombe de la Boca Ahí va ¿Entendés? Y llevaste al barrio De la Boca Arriba del Gran Rex Para ellos debe ser un flash Sí, sí Siempre Siempre trato de Como devolverle También a la gente Lo que me dio También Ahora estamos preparando Un disco Donde casi toda mi familia Estaba metida Tocando instrumentos O haciendo coros Cantando en el último tema Mi tía tocó el bajo En otros temas Mi madre hace los coros Mi abuelo toca el cajón peruano Y es como Algo nuestro Viste Esa energía Que si no la hacen ellos Si no tocaban ellos No lo iba a sentir De la misma manera Entonces Nada También es una caricia Para mí mismo Viste Como Es algo recíproco De los dos Lo disfrutan ellos Y lo disfruto yo Obvio Ser música con la familia Exactamente ¿Tuviste algún momento De confusión? Porque entiendo Hay mucho De este discurso Muy llevado a la práctica De En tu caso Volver a la boca En el caso En Visa Rap Llevando artistas internacionales A grabar a Ramos Es como Hay una cosa Muy de reafirmación De barrio Muchas veces Pero también Hay mucho éxito Todo junto Y hay mucho seguidor Y mucho elogio Y mucho interés Y muchos que deben aparecer También como que De donde salieron ¿Tuviste algún momento De confusión con eso? Como de tentación? ¿En qué sentido? Éxito, fama Algún momento como de Si se mareó Eso Un poco de mareo No, sinceramente Así de tener problemas De ego Y de No sé De querer ostentar Nunca me pasó Por mi familia ¿Viste? Por los códigos Que ni siquiera Me tuvieron que acomodar Fue como que yo siempre Capaz iba a la FMS ¿Viste? Era todo súper viral Y yo lo único que quería Era volver a mi barrio Y estar con mi familia Y estar en mi casita ¿Entendés? O iba a México Y lo único que quería Bajar en Ezeiza Y cuando entraba a la boca Ya me sentía tranquilo ¿Viste? Entonces Es como algo que Siempre lo tomé muy normal Yo fuera de todo Lo mediático Todo el quilombo En mi vida privada Sigo siendo el mismo Como que no me gusta mucho El ruido No me gusta mucho Nada de eso Y soy muy preservado También a mi gente Yo Tengo mi grupo de amigos No necesito más amigos No necesito más gente Tengo mi familia Mis amigos Mi chica allá ¿Los detectás a los que aparecen así? Como los paracaidistas Sí No le doy pelota en realidad Que caigan en otro lado Y si caigan al lado Lo vamos a sacar A patar el culo Si caigan al río Si caigan al río Sácalos rápido No seas hijo de puta No, obvio, obvio No aguantan mucho tiempo Claro, claro Pero pues este tengo Tengo un entorno Que son toda gente muy buena Y toda gente que nos cuidamos Entre nosotros Y es algo muy sano Entonces yo con eso Estoy súper contento No necesito Y aparte es difícil Es totalmente distinto Cuando vos volvés con todo eso Sin ese ego La gente lo disfruta Y cuando vos volvés con ese ego Solo para mostrar La gente también se da cuenta Y te lo hace ver Claro Exactamente Exactamente Y si vos te volvés otra persona La gente que te conoce desde antes Sí, sí, sí Se va a correr Sí O sea, le va a salir correrse Entonces Ahora hay algo que uno cuando está ¿No? Cuando está en En pareja A veces vos decís Bueno, estoy a full Que se yo Y tu pareja te baja un poco Está bueno En el caso de ustedes Es muy difícil Porque ella también está En su mejor momento Explotando No solo No, ni que estuvo cantando Sí, sí Es una locura Hizo todo Hizo el tiny En Los Ángeles Es una locura lo que pasa Entonces ¿Cómo hacen los dos Para bajarse Y a su vez Para mantener Che, somos dos personas Enamorados Y vivamos la vida Y tranquilos Debe ser difícil De verdad Sí, es difícil Pero también por suerte Como los dos Tenemos más o menos En la misma edad Vivimos más o menos Las mismas cosas Estamos más o menos En el mismo momento Nos entendemos mucho El uno al otro Viste Los viajes Lo que es la presión Los nervios Claro Uno sabe acompañarse Mutuamente Porque a los dos Nos pasa lo mismo Es como Che, a vos te pasa esto A mí me pasó hace una semana La manera que yo tuve De solucionarla Es esta Fijate Lo mismo que me pasa a mí ¿Entendés? Es como Lo bueno de tener una compañera Que encima Es tan compañera En lo personal O sea Yo soy novio de Nicole Después con Nicky Nicky Trueno Arriba el escenario Abajo Somos Mateo y Nicole Y nos reayudamos Con todas las cosas Que nos pasan Porque tenemos Somos re chicos los dos Y nos pasan un montón de cosas Y por suerte nada Te cuento que es Miami Así que yo Voy a ser de las nuevas Amigas Miami Así que ya en el próximo disco Voy a tener que tocar algo Pará Porque aparte romántico Le pediste matrimonio ¿Vos sabías de chico Que querías casar En algún momento de tu vida? No, no No tenía ni idea La hallaste amor mal La única persona De 19 años casada No, pero En qué momento dijiste Sí, es ella Y no Yo lo sabía Antes de conocerla Ah, sí ¿Por qué? No sé Yo decía Yo tengo que salir con esta piba Esta piba es para mí ¿Entendés? No nos conocíamos Nunca nos habíamos hablado Ella contó lo mismo Eso Bueno, nosotros nos hicimos lo mismo Era como Yo sabía que tenía que estar con vos Vos sabías que tenía que estar conmigo Pero nunca nos habíamos cruzado Nunca nos habíamos hablado Y nada Yo quería hacer un tema con ella Para mi disco Porque también como artista Me parecía increíble Y me sigue pareciendo Entonces Me da un poco de nervio Y me daba un poco de nervio hablarle Le dije Che, Visa, segundíame Decirle que vaya a tu casa Ahí me dice el Visa ¿Qué? Visa fue el cupido ¿Entendés? Y nada Ahí nos conocimos Y también viste El tema que hicimos Y los temas que seguimos haciendo Ya en el video se notaba ¿Ya habían chapado en el video? Antes del video Cuando hicimos el video Ya éramos novios Ya éramos novios Ah, con razón Cuando grabamos el tema Todavía no Pero cuando ese momento Que los juntas Vos cuando la viste Vos pensabas Vos dijiste Te voy a usar esta mina A veces personalmente Instantáneamente Igual Igual Y ella lo mismo Yo encima la mamá guachi Me puse re nervioso Y ella también ¿Qué cosa? ¿Dijiste boludeces? ¿Viste con tan nerviosos Y cualquier cosa? Sí, dije boludeces Si tuviésemos O sea Por suerte estaba Visa ¿Viste? Estaba mi Estaba todo mi productor Estaba el show Y mi amigo Él lo llevaba un poco Claro Me sostendía Porque si no Dale bolude O sea Te plantás en la gente Te plantás en el frente De miles de personas Improvisás un rap Tipo Después de estar 10 minutos Seguido rapeando No pasa nada En un momento Yo entro Yo entro así A la sala de estudio Y está Luis Diciéndole a Nicky No, pero no se hace el fachero Se hace el fachero ¡No! Dale bolude Dale A un amigo Pero tirando como Che Mirá que tiene ganas Guachín Mejor que yo me puse rojo Y dije No, ¿qué hago bolude? Rebar un sol Además no hay nada peor Que escuchar Cuando le están diciendo Se hace el fachero Y vas a subir Se el pelotudo Te empezás a mirar A cambiar la pose Nervioso Que alivio cuando ves Que hay cabida igual Sí, sí, sí Igual como dice Harry Vos podés ir ahí Ante mira de persona Reprovisar Expuesto Pero tu tema Estar ahí enfrente De la persona que te gusta Y no Exactamente Nada, nada No sale nada Todo ese coraje Se para mierda Pero bueno Acá terminó bien Terminó bien Eso es lo importante Pero bueno Te lo decía Porque digo Es como mucho los dos Ninguno de los dos Puede bajar En ese sentido ¿Entendés? Pero también hay algo Que me gusta mucho Que lo hablamos ¿No? Con este movimiento Que hay Con todos Con Thiago Con él Con Duki Con Niki Con todos De ayudarse Del Fiat Turing Que eso me encanta Es algo espectacular ¿No? Que se ayudan Y quieren que lo vayan A ver uno a otro Y eso es lo que generó Un movimiento Que se intencionalice La cena argentina Está muy unida Eso está buenísimo ¿Viste? Que la gente No sé Como vamos a España Como vamos a otros países Entonces flashean Con el apoyo mutuo Que nos damos Entre todos También es porque Todos medio que salimos Del mismo lado ¿Viste? Como que todos Estamos compitiendo Yo a Thiago Lo conozco Del Quinto Escalón Desde antes Al Duki también A casi todos Los que están Haciendo música ahora Nos conocimos un montón Entonces es como Que también nos pone feliz Vernos bien Que bien que estás Vos también Y es como Nos acordamos Cuando no teníamos nada Cuando no sé Digamos una competencia Había 10 personas Y todos vivimos Lo mismo Y vivimos el mismo proceso Entonces como que Creo que es una felicidad De todos Con todos Cuando ves video De batallas viejas Por ejemplo Que ninguno Ninguno sabía Lo que le iba a pasar A uno A veces estás ahí En la batalla Y si estos pies Los ves como virgen En un punto De no sabe Todo lo que va a venir Pero todos tenían Su ángel ¿Viste? Todos sabían Que Duki cantaba Super bien Que Ledkiller Tenía un doble tiempo Increíble ¿Viste? Era como que Todos ya tenían Un futuro bastante marcado Pero ninguno lo sabía Es lindo que esté Todo ese material Porque la mayoría De los artistas Consagrados Uno no ve Que hacían Antes de ser consagrados Y el otro día Lo fuimos a ver A Ledkiller en vivo Y estaba todo ese momento En el medio del show Tipo de video Mostrando videos viejos De batallas Y no sé qué Y lo ves al pibito Es un nene Rapido Y lo ves Descosiendo el helado La plaza El helado Tu timbre de voz O sea Te cambió la voz Un montón Yo tenía 14 años Tenía en el quinto escalón Claro Son 5 años Pero pasó un montón Increíble Todo salió en medio Salieron todos de ahí De esa batalla ¿No? De esa batalla Paulito también Él competía en Córdoba Nicole también Improvisa ¿Vuelve ahora no? Creo que sí Ojalá Es un pilar de la música Yo el Paulito Lo faneo Es increíble que en esta época De tanta dispersión Donde todas las cosas Duran un toque Y nos aburrimos Y nos fuimos para otro lado Alguien sin sacar música Pueda ser tan vigente Después de tanto tiempo ¿No? Todos dos años Y es un pilar De Argentina Paulito va a ser Lejada y leyenda Y lo va a seguir siendo Perdón Y también todos lo apoyamos Como lo apoyamos En esta situación Porque es algo que pasa Te puede pasar a vos también A todo el mundo ¿Detectaste alguna de esas? ¿O te intentaron hacer alguna? Siempre Siempre Pasé por 1500 gente Que me cagó Todos pasamos Porque el Duki también Todos sabemos Lo que es tener talento Y no tener conocimiento A veces Y no rodearte de la gente Que se aprovechen de vos Al principio Claro El otro lo ve Dice firmame acá Chao Y sabe lo que va a pasar Vos no sabes Sí, sí Pero creo que Pablo Es como el perfecto ejemplo De que ni la cizaña Ni los garcas Ni los etafadores Pueden contra el sueño De una persona Y contra el talento que tiene Hace dos años Que no saca música Y la gente Lo sigue bancando Y cuando vuelva Le va a romper el triple Porque es un chabón Que tiene talento Y que es buena persona Y que tiene un sueño Entonces Eso también te da confianza Viste A saber de que Contra el sueño de uno Y contra el ángel Que tiene uno Uno personalmente Nadie puede frenarlo Ahora Tenés Shows por delante Algún tema Que vas a sacar Córdoba ¿No? ¿Año? Sí, vamos a estar Mañana empiezan Vamos a estar Mañana vamos para Córdoba Tenemos Córdoba, Tucumán Después en diciembre Tenemos Rosario también Y bueno Creo que estamos en Uruguay También en diciembre Y cerramos ahí La gira del año Bien Fue un capricho mío también Terminar acá en Argentina Porque fuimos a España En España estaban Todos los aforos completos Toda la gente cantando A mí me pasó Que yo saqué el disco En pandemia Y nunca pude ver bien A la gente cantando Los temas Nunca lo pude compartir bien Y nada Fui a España Y la flasheé Y dije No, yo necesito hacer esto En Argentina Bien ahí Bien ahí Bien ahí Aparte armaste un quilombo Con ese disco formoso No, para mí ese disco Lo tengo tatuado en la sangre Porque no me lo voy a olvidar Nunca en mi vida Yo siempre digo Que pase lo que pase Acá adelante La gente que me conozca Más adelante Va a tener que escuchar Atrevidos Para saber quién soy Para saber Excelente Me encanta Me encanta Que esté Mateo acá Trueno Y bueno La verdad que Tenemos que ir cerrando Pero Me gusta que vengas a la radio Te cuesta Te cuesta un poco Pero me gusta Soy muy selectivo Solo con gente piola Siempre digo lo mismo Si te gusta este tipo de videos Y querés seguir enterándote De todo lo que pasa Durante el día Te invito a suscribirte No te invito Chau chau